hola buenos días bienvenidos y bienvenidas en mi nuevo vídeo hoy te daré seis buenas razones para beber más agua sobre todo durante el verano todo el mundo sabe que hay que beber agua y seguramente lo sabes tú pero no siempre y esto pasa sobre todo cuando hace mucho calor nos recordamos de beber ahora te explico el por qué es muy muy importante hacerlo primero vamos a ver mantener una buena hidratación es fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso porque el cerebro es uno de los primeros órganos que sufre cuando falta agua cuando faltan líquidos y eso porque ver un poquito ver poco baja la memoria te da una escarcidad de concentración y baja el rendimiento intelectual además el suministro de agua es fundamental para la regularidad intestinal eso porque gracias al agua las fibras que están en los alimentos suben de volumen y esto va a exercer una presión en las paredes intestinales y ayuda y esta acción mecánica ayuda a ir al baño además introducir una justa cantidad de agua ayuda a los riñones a eliminar y a quitar las toxinas a veces el color oscuro que tenemos en la orina en la pipí indica una excesiva concentración y eso te deja entender que es fundamental y necesario subir la introducción diaria de agua y además es muy importante beber agua porque baja ese riesgo de accidentes cardiovasculares porque el agua permite a la sangre de ser más fluida y obstacula la formación por ejemplo de trombos como recién estudio del american journal of epidemiology ha dicho que asumir más de cinco vasos de agua diaria reduce de más del 40% la muerte por enfermedades cardiovasculares y como quinta razón es beber mucha agua ayuda a mejorar la salud de la piel por ejemplo la deshidratación normalmente influye en la luminosidad de la piel que se pone más seca que no tiene un color saludable más así que mejor beber más agua y por fin en la última razón pero creo que es la más importante y que todo el mundo la pone por encima de la lista asumir una justa cantidad de agua ayuda a controlar el peso porque tomar y beber más agua sube en la sensación de saciedad así que la recomendación general es consumir mínimo dos litros de agua diaria aquí si te pasa como a veces pasa muchas personas que te cuesta beber agua sobre todo en verano compra botellas pequeñas y así que será más fácil tomar agua bueno espero que este vídeo te haya gustado y que lo difundas aquí abajo puedes suscribirte de forma gratuita a mi canal costa club tenerife muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo chao